Hola a todos, bienvenidos al episodio número 13 de la guía de Pokémon Blanco El último día nos enfrentamos a la zona desierto y el castillo ancestral Hicimos todas las capturas, hoy vamos a por N y vamos a por el gimnasio de Ciudad Mayorica Así que por aquí estamos en el juego, no ha cambiado absolutamente nada De hecho estoy en el mismo sitio que el otro día con nuestro equipo tal y como lo dejamos Y el día de hoy como menciono, vamos a enfrentarnos primero que nada al combate contra N Vale, N es para quien no lo sepa, está aquí en el parque de atracciones de la derecha Y nos vamos a enfrentar a él El próximo día tenemos que mirar tanto la ruta 5 como la ruta 16 Y además creo que iremos a Pueblo Biscuit Así que hay muchas cosas que hacer por esta zona del juego Entonces dicho esto, como veis tenemos por aquí al equipo entero Vamos a empezar el combate contra este pibe Que la verdad no me acuerdo con que abre, así que yo voy a abrir por ejemplo con Lissan Que le tengo una a nivel 25 y me interesa que suba de nivel Estoy un poco estéptico porque todavía estoy... Que consta que tengo que estar a nivel 29 para el gimnasio así Y no lo estoy, así que no me vale elevar un poco Estás buscando el Equipoplasma, ¿verdad? Si no me equivoco parece que han olvidado el parque de atracciones Ven conmigo Y aquí como veis N nos trae a la Noria Vale, me he rayado por un momento pensaba que este era el parque de atracciones de Pokémon Blanco y Negro 2 Y no es cierto No están Vamos a montarnos en la Noria para ver si lo vemos Las Norias me fascinan Su movimiento circular Su dinámica Es un compendio de belleza metamata... Matemática Es un poco... Turbio la verdad Pero bueno Antes que nada Debes saber que soy el líder del Equipoplasma Aquí ya te lo empiezo a desvelar Heche me pidió de luchar junto a él para salvar a los Pokémon Perdón, la escena de la Noria y demás en 3D mola Eso sí que está guay ¿Tiene la más mínima idea del número de Pokémon que habitan en este mundo? Y estamos bajando ahí Se acabó la vuelta ¿De qué bien reclutas? ¡Oh, señor N! ¿Se encuentras a Nelisalvo, nuestro señor? Estoy bien Y a todos los que hemos reclutado para salvar a los Pokémon también lo estarán Yo los protegeré a todos Ahora, vosotros dispersados Ahora, dejaos este lugar mientras estoy luchando Y bien, Javis ¿Comprendido mi planteamiento? No Entiendo Es una pena En el futuro que yo vi no era capaz de ganarte Pero aún así Y para que el Equipoplasma pueda huir Seré tu oponente aquí y ahora En el futuro que él vio No podía ganarme Que es justamente lo que va a pasar Pero bueno, no pasa nada No me podrá ganar Pero bueno Pero voy a terminar el desafío de manos del entrenador del Equipoplasma N Y me va a sacar un Sundial No sé ni con quién ha abierto, la verdad Con Shock, ¿verdad? ¡Oh! God Tier God Tier Move Por mi parte Gran apertura Vamos con Como veis tengo ya Está más falta que se hacía con la broma Vamos con Punta Pie Ahí está Punta Pie de Shock Que lo va a aniquilar El que conste que voy a subir un Short Subir un Short Daza pasa cerca de Troll y de Shock Así que si queréis ir a verlo Pues lo tenéis disponible en el canal Agaramos experiencia Y me va a sacar ahora un Siglyph Vale, para Siglyph cambiaremos de Pokémon Sacaría Pony Voy a sacar a Pony No estoy muy convencido del tema Porque al final Siglyph es un Pokémon que con Psycho Rayo Me puede hacer mucho daño a Pony Y Pony hasta que no evolucione La verdad que no me fío del todo de él No es cosa como eso Pero bueno, acá va Vamos con Siglyph Que está a nivel 22 Vamos con Eh... Onda Voltio Creo que quitamos más con Onda Voltio Que con Chispa De todas formas lo vamos a comprobar ahora mismo Así que No hay problema al respecto Onda Voltio Joder macho, es que no le quitan a todo Psycho Rayo Esto lo quitará más de mitad de vida Madre mía de mi vida lo que pega tú Uff Cambiaremos, cambiaremos Así que con Lunarna tampoco le puedo hacer daño Vamos con Cooper La mía como pega Lo débil que es Pony, eh Menos que le queda un nivel y pico para evolucionar Porque vamos Te cagas Y con Rayo de nuevo es Siglyph Cuanto me quita Cooper Vale Mucho más razonable Vamos con Triturar Y creo que Triturar Es más rápido que yo Espero que no me confunda No lo hace Triturar Y ahora sí que así con esto acabamos con Siglyph Vamos a eso Necesito que Pony evolucione ya A A Zebstrika Porque ahora mismo Pony es que es mal Pokémon Mejor decirlo pero es la realidad Scraggy Para Scraggy cambiaremos tipo Lucha siniestro Cambiaremos a Daniel Robb por ejemplo Es verdad que es lo que os digo Pongamos bastante underleveleados de cara al gimnasio Si bien es cierto que Zebstrika no me preocupa Porque Zebstrika Con Palpito lo gualeo de locos O sea no me toca Aún así Digamos que como el Los Emolgas me preocupan Porque los Emolgas sí que son Pokémon Que pegan unas toñas Que vamos Y flipáis En fin Acabamos de un golpe con Scraggy Daniel Robb y Sota que físico nos decepcionan Y por último me saco un Darumaka Pues para Darumaka Cambiaremos y sacaremos Presidente a Piru Porque el Zebstrika no nos toca El Zebstrika que si no recuerdo mal Tiene chispa Creo Un volteo cambio No sé Agilidad o algo así Y Nitrocarga Tal que a este no le afecta a los eléctricos Si le son poco eficaz de los tipo Los ataques de tipo Fuego Entonces en el momento en el que saque a este delante del De Zebstrika No me va a poder tocar Así que bueno Venga para este último Darumaka Vamos a hacer Rayo Burbujas O más rápidos Y creo que con esto Lo puedo partir en dos Perfectamente Buenísimo Darumaka Fantástico Con esto ya Terminamos con N Veis que el combate no es muy complicado De hecho está puesto a nivel De tal forma que Combatas contra él en el momento en el que llegues a la ciudad Recuerdo Siglyph No es mal Pokémon Ni mucho menos para llegar a estas alturas Yo llevo a Musharna Pero si lleváis a Siglyph No es ninguna tontería Lo que seguiré Cueste lo que cueste Superaré al mismísimo campeón Pokémon Seré único y no conoceré la derrota Espero yo que nadie será capaz de impedirme Liberar a todos los Pokémon Del yugo impuesto por los entrenadores Parece que tú quieres estar siempre con tus Pokémon Pues si lo deseas Reúne todas las medallas de los gimnasios Y dirígete a la liga Pokémon Allí nos veremos las caras Y podrás demostrarme si eres capaz de frenarme Si tus sentimientos no son lo suficientemente fuertes No serás capaz de detenerme Este era el combate contra el X del que os hablaba Tenemos una de TACA X Ya veis que El combate no es muy complicado Porque deberíais venir O sea está por debajo del nivel del tercer gimnasio Así que deberíais venir más que preparados Para poder hacerle frente El único problema como habéis visto Pues es realmente Siglyph Así que bueno Así que venga chicos Vamos ya a por Camila Vamos a por el cuarto gimnasio de la serie De tipo eléctrico El objetivo sería De cara al momento en el que nos afectamos al gimnasio Sería tener a Pony evolucionado La verdad Me gustaría bastante Poder tener ya A Zepstraika De cara al gimnasio Sobre todo de cara a los emolgas Que sí que me pueden tocar bastante Lo que vienen a ser las napias Así que vamos a ir con Voy a darle a Pony El repartir experiencia Porque el resto de Pokémon realmente Piru quiera o no lo va a hacer bien Porque Piru va a reventarse a Zepstraika Lunarna Como defensivo especial Para los emolgas Me va a venir muy bien Lissan es un NPC en este combate Y Daniel Rope es otro Así que vamos de primeras con Con Piru Para intentar le belearle También a nivel 26 Creo que el gimnasio está al 27 No pienso curar Vamos a ir así Así que Felices Como veis esta gimnasia también Se basa en la montaña rusa Por favor cállate Que se me va a ir Se me va a ir Se me va a ir el tren Se me fue el tren Son debiles frente a los movimientos De tipo tierra Pues muy bien Y luego esta emolga Que puede tocar de las narices En 27 idiomas Pero bueno En fin Venimos por aquí Pasamos a esta primera fase De montaña rusa Y llegamos aquí Donde tenemos ya El primer combate Primer subtito Así que a ver Que nos cuenta esta chica Hola Por tu estilo Diría que eres de Puebla Arcilla Afirmativo Soy de Puebla Arcilla En fin Venga va Primer combate de subtito chicos De este cuarto gimnasio De a mí se la Carlota No te voy a hacer la rima Me saco un emolga Ahí está Este va a ser nuestro mayor Infierno durante el gimnasio Nosotros sacaremos a A Palpitude La mejor noticia que tenemos Con Palpitude chicos Es que no lo pueden paralizar Y que no me puedan paralizar De verdad Parecería una tontería Pero para este gimnasio Es la clave de todo La clave de todo En fin Radio burbuja de Palpitude Que como veis me hace daño Además con Palpitude Podemos anular El ataque volteo cambio El ataque volteo cambio Es un ataque Que es que es En este gimnasio Con las emolgas Me acabo de hacer un crítico Que bien Con los dos emolgas Y este strike Que no se paran de cambiar Y cambiar Y cambiar Y cambiar Son una molestia insana Entonces Palpitude Bueno Como si venís realmente Con un Krokorok También Ganéis muchísima ventaja La verdad Es las cosas como son Entonces para este gimnasio Yo no lo he pensado Puede que al propio Palpitude Le ponga la Eviolite Puede ser muy interesante De cara a que Palpitude Además aguante más Ganamos experiencia también Con Pony Y me va a sacar otra molga Pues para este molga Vamos a cambiar Porque este ya le subió A nivel 26 Cambiaremos a Daniel Rob Por ejemplo Vamos a ver cuánto puede hacer Igual me como una leche Si se nos va a Daniel Rob Al suelo Pero confío en que no Que tampoco sé muy bien Ahora mismo A que nivel evoluciona Daniel Rob A Darmanitan Las cosas como son En fin Enmolga a nivel 24 El problema que tienen Los emolgas y demás Es la evidente Es la entecida estática Bueno Esto si no me penaliza Directamente con Chispa Que no lo hace Puño fuego No fallamos con entusiasmo Esto puede matar de un golpe Incluso Fijaos La barbaridad de daño Que hace Daniel Rob Ahora vamos a ir a nivel 26 Pero ya veis El problema de los atacantes físicos En este gimnasio Es esto justamente Aunque si hay tipo tierra Puede pasar Bueno ponía esta nivel 26 Es importante Activaremos este primer interruptor De tal forma que Ahora el vagón Cuando venga por aquí Nos llevará A la plataforma arriba No he curado Aunque puedo tirar Una super poción A la que lo piso a palpito Porque pociones tengo por un tubo Y esto no es un locker Ni nada Bueno primero Mira ya que salgo justo aquí Voy a darle el mineral evolutivo a Piru Y luego vamos a darle Una poción Tenemos 7 super pociones Y en ningún momento he comprado pociones Creo que compré al principio Pociones normales Pero ya está Vamos a cambiar Vamos a poner de primera vez Alguien que me queda a nivel 25 Por ejemplo A Lunarna Me queda Lunarla Elisan Por subir a nivel 26 Y mientras tanto Pues irá leveleando poni Esperamos que sea suficiente Como para poder llegar A nivel 27 Y evolucionar A hacer strike Te doy la bienvenida Con trincate Soy un niño bien Y te reto un compadre Eh El mismo Eminem Pero con pelo Niño bien Cayetano Los españoles Te van a forzar En fin Nivel 25 Para Blitzel Vamos con Lunarna Nuestro full Musharna Claro digo Rima No te fastidia Dice el nombre Aposta para que rimara Persecución Con esto Es super eficaz Pero fijaos Igual que mi Blitzel No quitaba nada Los jugadores Un tipo sísquico Cuando nos enfrentamos A ellos Ese tampoco Y le retoramos de un golpe Fantástico Lunarna Ganamos experiencia También la gana poni Y ya está Pues que nada Muy Cayetano Pero Activamos el siguiente Interruptor Y ahora si no recuerdo mal Hay una especie de No Lupin Porque el Lupin Creo que es después Pero ahora ya empiezan Las acrobacias Ah bueno Aquí tenemos otro combate Se me ha olvidado ¿Cómo fue la sensación De montarte en la montaña rusa? Horrible Asquerosa Vamos allá Siguiente combate chicos Siguiente niño bien Este se llamará No sé Es que Cayetano Es Cayetano Ah bueno Borja Niquelado Si sois españoles Y vivís en una meta De este estilo Seguro que los nombres También lo vas a decir En fin Vamos con el psicorayo Onda Voltio Mi defensa especial Va a comerse esto Con papas Muy probablemente Han quitado 12 peces Con un persecución Super efectivo Y con un Onda Voltio Con Stab 10 peces Imaginaos Cómo está la defensa especial De Lunarna Y las defensas en general Y el bulk De este Pokémon Otro Blitzel Pues continuaremos No creo que sea Que vaya a correr Un destino muy diferente Al de su compañero Que acaba de pasar por aquí Si Corrayo De Lunarna Nitrocarga Nos hace Blitzel No debería ser mucho problema No debería quitarle mucha vida No lo hace Se sube la velocidad Eso sí Pero Pero si Corrayo A tu casa A tu casa Compadre Y aquí viene ya El este Donde nos podemos subir Y vamos a hacer Creo que aquí venía La primera especie De filigrana Como que te subías aquí A una montaña Y de repente Salías disparado Hacia abajo Y nos bajamos aquí Cambiamos la trayectoria De este de aquí Y nos enfrentaremos ya Al último Bueno a la última entrenadora Niña bien Entrenadores Pokémon A los que también han entrenado Entre los que yo me incluyo Por supuesto Demostramos un esfuerzo En estilo digno De este gimnasio Te lo juro Te lo juro Se ve que esto es La zona pija De la red de Geomon Tamisela Georgia Bueno si el nombre La verdad que No está mal Emo Una vez redilla Emo Estamos nivel 25 De Molga Nivel 25 Listo para destrozar Si Corrayo Persecución de Molga Es un tanque Lunarna Del 15 Y con esto No sé si lo mataremos De un golpe No lo hacemos Es verdad que Este Pokémon También tiene Unas estadísticas Superiores A las de los Pokémon Anteriores Que nos hemos encontrado Chispa de Molga Esto tampoco Me interesa Me paralice Que no lo hace Se Corrayo Y acabaremos Sin problemas Con Emolga Y con La damisela Georgia No sé si con esto Me va a estar Para subir de nivel Lo hace Nivel 26 Para Lunarna 105 puntos de salud Subiendo a 4 por nivel Y Pony No sube de nivel Me cago en la leche Me no me ha dado tiempo De milagrito Loco El milagrito Subimos por aquí Bajamos Después hacer el looping Aquí está Camila Ya lo siento chica Pero me piro Tengo que irme Porque tengo que curar Y quiero subir A Pony a nivel 27 Así que Vamos a ir Para con esto Creo que ya es suficiente Como para que suba Nivel 27 Es que no quiero meterme En las rutas En las que todavía No hemos ido Vale entonces He tenido que liberar Aquí en la zona del desierto Y es un poco complicado Porque no me paraban De salir sandals Pero bueno Ya está Cuando alcanza Los 69 PS Como debe ser Ahí tenemos A Blitzel Evolucionando A Stryka Tío Naponi Grande Zepstrika Ya Hace su última etapa evolutiva Así que Enorme Vivo con un miedo constante Porque Hace una vez Tuve que grabar Un episodio Tres veces Porque se me olvidó Dos veces Darla a grabar Y No lo grabé O sea Me refiero Grabé el episodio entero Y cuando fui a darle a grabar A grabar No lo había grabado Entonces Ahora vivo con el miedo constante De Y si me está pasando Pues gente Hacemos el looping Llegamos A los aposentos de Camila La líder del gimnasio Que Si no recuerdo mal Tiene dos hemolgas A nivel 25 Y Un Zepstrika A nivel 27 Así que ¿Cuál es la idea? La idea va a ser Abrir con Con el mismo pony Cuya estadísticas Lógicamente Han subido bastante ¿Vale? El problema es que es Atacante físico Y como veis Bueno, un ataque físico Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Abriré con él Y intentaré meter una chispa O algo Algún hemolga No sé Realmente creo que no es tan buena idea Creo que voy a abrir mejor con Lunarna Con Musharna Que me da mucha más seguridad En cuanto a capacidades Digamos Y luego para Zepstrika Tenemos a Palpito Con el Abilite Que se lo tiene que prender Así que venga ¿No te has mareado con la velocidad? No Pues ahora sí que te vas a marear Con la rapidez de mis Pokémon Chicos Cuarto líder De gimnasio De Pokémon blanco Camila La líder de tipo Eléctrico Así que Vamos a ver Este combate Para la gente que no lo ha hecho nunca Puede resultar muy complicado Este y Seguido ya con Son combates que no son tan fáciles Como los Que hemos Como por ejemplo El de Camus Que sí que es tan sencillo Como digo A nivel 25 Volga Nosotros vamos con Con Lunarna El tema es Si no venís preparados este combate Os van a empezar a freír A volteocambios ¿Vale? Me hace persecución Viendo que es súper eficaz Pero como veis No me hace nada Uno Porque el ataque físico de un órgano Es malísimo Y dos Porque Las defensas De los spaces Y las defensas de Lunarna Son tochos Quitamos más de mitad de vida Con Lunarna Lo cual es fantástico Haremos psicorrayo Salta la garra rápida Lo cual es una locura Porque aquí Emolga podría haber seguido Si hubiera querido Con un buen ataque de volteo En cambio Pero no le dejamos Lunarna Finiquita Con un ataque de psicorrayo Genial Por parte de nuestro Musarna Que gana experiencia No le he quitado El repartir experiencia a Pony Lamentable Aquí viene Emolga Va a continuar Realmente no No tengo razones Por los que sacara Lunarna de aquí Ya hemos visto Que está muy muy cómodo Frente a Frente a Emolga Y compañía Volteo cambio Vale pues este ataque De psicorrayo Entonces va a ir dirigido A Zebstraika No hay más tutia Esto si que pega más Porque ha sido un golpe crítico Ya hacía yo Porque es más especial De Lunarna Es una barbaridad Y es verdad que Un golpe crítico Es raro que nos quiten Tantísima vida Psicorrayo entonces A Zebstraika Que está en el 27 Le quita No está mal la vida Que le quitamos A Zebstraika Vamos a hacer una hipnosis Zebstraika utiliza chispa A ver si no me paraliza Vale lo hace A ver si no me paralizo Sincronía Lo cubre a hipnosis Claro No sé si no lo voy a pegar Vamos a cambiar de Pokémon Ahora Sacaremos a Piru De esta forma que Cualquier ataque tipo eléctrico Que nos intente hacer No nos va a afectar Y tampoco Neitrocarga O sea que realmente Sacar a Palmito Es jugar sobre Saburo Chispa No me afecta Y ahora si que si Está perdido Este Zebstraika Porque con disparo al lodo Tiene ataque rápido Muy bien Disparo al lodo A base de disparos al lodo Vamos a poder Finiquitarle Sin mayores complicaciones A pesar de que aquí Lógicamente Voy a tirar una Poción Camila Una hiperpoción Estoy seguro De cuánta vida le he quitado Exactamente Como en el ataque Disparo al lodo No sé si ha llegado A la mitad de la vida Ha llegado a la mitad De la vida Pues una locura Con esto ya le ponemos A menos 2 Y paralizado Creo que a estas alturas Ya si que somos más rápidos Que un Zebstraika A menos que haga ataque rápido Que entiendo que es lo que ha hecho Así que ahora si Disparo al lodo Lo evita Lo evita Muy bien Ataque rápido Ahí está Otros 11 veces Que se nos van 12 en este caso Un poco de robo Ahí he visto Disparo al lodo Y acabamos Sin mayores complicaciones Con Zebstraika Lo cual es una locura Muy bien Piru Que gana experiencia También la gana Lunarna También la gana Pony Y ahora sale Emolga Y realmente no tengo motivo Para el por el que cambie Estoy cómodo con Piru No puedo sacar a Musharna Porque Musharna está tocado O sea podría curarle Pero son dos turnos Que tengo que gastar en ella Vamos con un Rayo Burbuja Golpe aéreo me hace A ver cuánto me quita Esto es interesante de ver Es otro crítico más Dos seguidos Muchas gracias Este emolga Tiene una flor en el culo Rayo Burbuja No debería de matarme A menos que me haga Otro crítico No lo hace Rayo Burbuja de Piru Y ya le deja En fuerzas mínimas Cambiaremos a Pony Ahora sí Cambiaremos a nuestro Zebstraika Recién evolucionado A ver a Pony A finiquitar el trabajo Hace hiperpoción de nuevo Duro Podría intentar Meterle chispas Pero no me fío del todo Porque al final No me quiero paralizar yo Con la electricidad estática Así que vengamos Con andas voltio Y la verdad que todo lo que nos haga Este emolga Es que además Me bufa el ataque especial Lo que nos haga emolga No va a hacer un favor En casi todas las situaciones Ataque rápido Es verdad que Es que no se lo podía esperar Ha sido un cambio Y entiendo que ese sí Bueno ese andas voltio No iba a ir a palpito No sé No entiendo que hice eso Pero bueno Le dejamos ya a nada Debido a la subida La electricidad especial Del para rayos Y el último andas voltio Va a acabar Con este emolga Y va a acabar Con Camila Y el cuarto Gimnasio de Pokémon blanco Y de Pokémon negro Realmente Ganamos experiencia Y hemos finiquitado El combate De locos Pensaba hacerte sudar La gota gorda Pero has sido tú Quien me la ha dejado Pati difusa Y ganamos Money Increíble Has neutralizado completamente Mi estilo de lucha Ya veo que has entrenado mucho Me ha sorprendido enormemente Toma Te doy esto Y nos da la medalla Voltio Si no recuerdo Más en esta medalla Cuarta Para nuestro medallero Que aparecerá Por ahí Abajo Ahí está De locos De vanos de Camila Con la medalla voltio Ya tienes cuatro medallas Todos los Pokémon De nivel 50 o inferior O te deberán sin rechistar Además te entrego Mi movimiento preferido Usa Ludo también Y nos da El ataque voltio cambio Que es un ataque también conveniente Para enseñarle a nuestro Celestriker Después de atacar Con un voltio cambio Quien lo usa Cambia rápidamente su puesto Con un Pokémon Que no está combatiendo Sin embargo Cuando no haya más Pokémon Se quedará donde está Oye Te diriges hacia Fallenza Lo digo porque Ahí también hay un gimnasio Pokémon Bueno Seguro que no puedes ir Aunque ahora que lo pienso Tienes que ir Así que haré que te dejen cruzar Te estaré esperando en la Ruta 5 Y con eso chicos Terminamos el cuarto gimnasio El próximo día No iremos a la Ruta 5 No sé si llegaremos a pasar Hacia Fallenza Pero quiero hacer Todas las capturas De la Ruta 16 Del Bosque Perdidos Y tenemos muchas cosas Que hacer en general En este juego Así que Las haremos Sin duda alguna De cara al El próximo episodio Y visitaremos también Pueblo Biscuit Un montonazo de cosas Así que nada gente Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Podéis dejar un buen me gusta Podéis suscribiros Hoy nos hemos pasado El cuarto gimnasio Y hemos combatido contra N El próximo día Nos veremos Con la Ruta 16 El Bosque Perdidos Pueblo Biscuit Y supongo que también La Ruta 5 Así que Muchísimas cosas Muchas gracias por haberme visto Y nos vemos En la próxima Con un nuevo vídeo Un saludito Chao chao Chau Gracias por ver el video.